que nos grave a Gabriel Ríos, aquí, aquí en La Voz del Padre. Buenos días, comunidad sin censura. Los saluda y abraza a Gabriel Ríos. Según información disponible, el Poder Judicial de la Federación resuelve únicamente nueve de cada mil denuncias. Apenas hace tres días, diversos sitios de YouTube manifestaron la ineficiencia del Poder Judicial en México y el poco impacto de una huelga de sus trabajadores, considerando esa pobreficiencia. Por otra parte, un ministro en funciones y un ministro retirado del Poder Judicial participaron en la marcha etiquetada El Poder Judicial no se toca, cuyo propósito fue principalmente confundir a la ciudadanía al mezclar asuntos del presupuesto de egresos de la Federación con asuntos de fideicomisos que maneja el Poder Judicial. Nuestro presidente López Obrador ha manejado asuntos como la IFA, Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico con dos propósitos. Por una parte, propiciar el desarrollo del país notablemente en zonas deprimidas o desperdiciadas y, por otra parte, resolver el problema latente de las jubilaciones militares. La oposición quiere aprovechar esto para vender su regreso al poder. Pero bien sabemos que esos son pretextos y que la realidad consistiría en la explotación inhumana, el saqueo del territorio y la entrega del gobierno a la delincuencia organizada y a la de cuello blanco. Nuestro voto puede resolver una gran parte de todo eso. Por lo menos 10 millones de paisanos migrantes pueden sumarse a 30 millones de votantes en nuestro territorio. Que estén muy bien. Muy interesante los datos que nos proporciona aquí Gabriel Ríos. Sí, mire que eso me gusta muchísimo. Qué audiencia tan inteligente, tan fuerte, que aparte de todo nos proporciona datos muy fuertes aquí en Sin Censura, datos más que bienvenidos. Qué fuerte, qué interesante. Muchas gracias a Gabriel. Y mire, así como Gabriel, así como Guillermo, así como José Ángel, así como Benjamín y así como Eduardo, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo. Ahí le está poniendo a Don David el teléfono en pantalla. Es el 773-475-7214. Lo que más le recomendamos es que se grabe en horizontal, mire así. Así se ponga con su teléfono, agarre, se grabe en horizontal para que lo podamos ver, la podamos ver, lo podamos y la podamos escuchar perfectamente. Grabe en horizontal, busque siempre que no haya música de fondo, porque con eso, bueno, pues nos dan en la torre por el copyright en YouTube. Si nos manda su video desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese teléfono, 001-773-475-7214. Por eso, no se olvide usted, eso es muy, muy importante que usted nos pueda mandar este comentario a La Voz del Pueblo y lo puede hacer vía WhatsApp, ¿no? ¿Quién en esos momentos, quién no tiene WhatsApp? Nada más, mire, se graba usted, nos manda el video por WhatsApp y aquí lo vamos a poner con muchísimo gusto porque insistimos, a nosotros, la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Y vamos a ir con la aclaración de todos los días. Mire, este programa es completamente suyo. Tiene usted que saber que aquí le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos. Aquí no le vamos a mentir como esos medios de comunicación corporativos que tiene puras cabezas parlantes, gente que se siente superior a los demás y etcétera. Y que, pues, son una bola de mediocres, chayoteros, infames, además de todo, ignorantes, ¿no? Son pésimos los tipejos que detentan los micrófonos en los medios de comunicación corporativos. Y, por supuesto, que lo que dicen ahí, pues, es pura tontería, ¿no? En lo general, pues, es una oda a sus egos y a los egos de sus medios. En este culto, la personalidad absurdo que tienen por ellos. Y, sobre todo, bueno, pues, le mienten desde el principio en asegurarle que son muy objetivos, ¿no? Eso es lo que dicen estos infames. Que tienen la verdad absoluta y que son muy objetivos. Y, mire, póngale que fueran verdaderamente directos, veraces, claros. Aún así, cualquier tipo de comentario, de editorial, de análisis, de columna, es subjetiva. Porque es la apreciación de una persona sobre la realidad. Insisto, ¿eh? Por muy clara esa columna, por muy directo que sea ese editorial, por muy veraz que sea ese editorial, pues, es la apreciación de una persona y tiene que ser subjetiva. Aquí se lo aceptamos. Miren, efectivamente, le vamos a presentar la noticia con todo el rigor periodístico, con todos los datos, de manera imparcial, pero nuestros comentarios van a ser subjetivos. Lo aceptamos, no tenemos ningún problema de decirle a usted esto. Así que, pues, sépalo, sea usted bienvenido aquí a Sin Censura. E insistimos, lo que nosotros digamos aquí en Sin Censura es lo de menos, ¿eh? Somos meros moderadores del micrófono. Y la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Me da mucho gusto que pueda estar aquí con nosotros. Gracias por ser parte de este gran equipo de colaboradores en Sin Censura. Muchas, muchas, muchas gracias.